El año pasado, Univision dio a conocer un reportaje llamado Los Magnates de Dios, donde vinculaba al pastor Cash Luna con la narcotraficante Marjorie Chacon, en el que se denunciaba que el pastor recibió apoyo económico de parte de esta para la construcción del templo. Recordamos que meses después de que este reportaje saliera a la luz, el pastor Luna procedió a demandar a Univision y a los periodistas Gerardo Reyes y Penny Leigh Ramírez, denunciando que las acusaciones presentadas eran falsas. Hemos presentado una demanda en Estados Unidos con la intención de establecer un precedente. Recientemente se ha dado a conocer que un juez de la Florida rechazó la demanda interpuesta por la Iglesia Casa de Dios y su pastor Cash Luna. El juez del circuito de Miami-Dade, Darrell Etrowick, falló que los abogados de Luna no presentaron apropiadamente hechos que, de ser probados, establecerían la culpabilidad de los periodistas en las historias que salieron al aire el 2 de diciembre del año pasado. De acuerdo con el juez que acogió una moción de desestimación de la demanda presentada por Univision bajo el Estatuto Antislav de la Florida, los demandantes tampoco cumplieron con la carga de la prueba y reglas que protegen la libertad de expresión. La denuncia hecha por Univision a algunos pastores evangélicos exponentes del llamado Evangelio de la Prosperidad, incluido el pastor Cash Luna, conmocionó a sectores de la comunidad evangélica de Guatemala y de otros países debido a las fuertes acusaciones al pastor Luna y su vinculación con dinero del narcotráfico. El juez de Miami además estimó que los reportajes de Univision muestran temas de gran interés público como de preocupación, tales como el incremento de megaiglesias extravagantes en países empobrecidos como Guatemala, basadas en el Evangelio de la Prosperidad, una teología que presenta la riqueza como una bendición de Dios. Él agregó lo siguiente, los reportajes de Univision fueron claros en que estaban basados en meses de investigación y los reporteros consultaron fuentes múltiples y revisaron numerosos documentos. Además, no se disputa que los abogados intentaron entrevistar a Luna en múltiples ocasiones. Igualmente rechazó los argumentos que cuestionaban la credibilidad de Jorge Herrera Bernal, un piloto y exinformante de la DEA, quien apareció en cámara afirmando que fue testigo de conversaciones entre Chacón y Luna en relación con pagos al pastor. Otro dato que el juez confirmó es que Univision entrevistó una fuente anónima quien dijo que le entregó personalmente una bolsa al pastor Luna con dinero de Chacón. Luna sostuvo que no tenía una relación personal con Chacón, sin embargo, el medio Univision informó que su abogado agregó durante una audiencia judicial que el pastor y Chacón se habían encontrado dos veces. Finalmente, el medio Univision dijo que el juez reveló que existe otra publicación respetable antes del reportaje de los magnates de Dios, que reveló que la narcotraficante Chacón le había dado regalos costosos a Luna, incluyendo un Mercedes Benz y un Rolex. La Iglesia Casa de Dios lanzó un comunicado en sus redes sociales donde informan que presentarán un recurso de apelación tras el fallo del juez y consideran que la resolución es contraria a la ley vigente. El comunicado, además, expresa lo siguiente Conocemos que eso es parte del proceso en un caso de esta naturaleza, pero confiamos que avance oportunamente. Sabemos que Dios está de nuestro lado y no desmayaremos hasta que la justicia exponga a quienes, de manera malintencionada, dañan la reputación de la Iglesia. Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más noticias de actualidad del mundo cristiano. Gracias por ver el video.